Hola chiquillas, 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 ellas son tan hermosas y tan bellas, las vengo a visitar, aquí estamos, con un poquito de mosquitas, de la mamachita hermosa, preciosa y hermosa, aquí nos queremos mucho y nos amamos mucho, venga mamá, aquí nos amamos mucho y nos queremos mucho, ay si, que muñequitas hermosas y preciosas y bellas, están aquí pastando, están comiendo, aquí estamos con la hermosa Adelita, aquí estamos con la vieja Adelita preciosa, ella es Adelita, aquí estoy, aquí estoy con Adelita. Y la Joaquina, Joaquis, 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 mira Joaquis, mira mamá, esta es la chaparrita, esta es la chiquita, la chiquita de la caballada, venga mamá. Hay jerarquías, hay jerarquías, entonces, esta es la mayor, la Valentina preciosa, esta es la más chiquilla, ¿eh? Esta es la mía, que es la Martina hermosa, que yo la he presentado mucho y hemos estado juntitas, bellas. Hola. Saluden, 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 díganme. Hola, 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 hermosa. Y bueno, a espaldas mío pueden ver la alfalfa, ¿se acuerdan? La alfalfa que sembró Rafa, se cortó y bueno, pues ha estado lloviendo bastante y estamos esperando que se seque, que yo pienso que tenemos un sol maravilloso y que se va a secar y pronto vamos a estar por aquí. ¡Un saludo! ¡Gracias!